oye Michelle pues este un fin de semana muy este ajetreado acá en Guadalajara vas a tener ¿no? Este con los Ariel y no sé si también son los monólogos o sí ¿verdad? Para variarle en mi vida un fin de semana ajetreado exacto entonces pues vas a andar muy tapatía estos días así que ¿qué tal la emoción ¿no? de conectar con la gente de Guadalajara con estos dos eventos tan importantes estoy muy feliz porque Guadalajara me ha visto las puertas mucho este año ya el mes pasado estuve haciendo hace dos meses estuve haciendo serie por allá ya fui de gira ya voy de gira otra vez y ahora con los Ariel me parece que se siente el apoyo tamatio Oye es la primera vez que te toca como tal llevar las riendas de los premios Ariel en cuanto a la conducción o ya lo habías hecho anteriormente Me tocó, tuve la oportunidad hace dos años creo de presentar un premio pero de llevar la voz cantante es la primera vez y estoy muy emocionada Oye ¿qué tal justo ese reto no? porque además es este en un gremio en el que también pues has hecho una carrera muy importante Sí, estoy muy contenta porque la industria el celebrarnos como industria es muy importante el que nos reconozcamos entre nosotros y no solo en mi caso no solo con una nominación que tuve hace unos años sino que ahora me den la oportunidad de reconocer mi trabajo celebrando así con ellos con nosotros Oye ¿te marcan una pauta de cómo tiene que ser la un poco la conducción? Me dijeron tu date No, no es cierto ¿Cómo crees? No, hay una serie de creativos que están guionando toda la ceremonia Una ceremonia de este tamaño requiere una gran infraestructura un equipo maravilloso que están trabajando desde como siempre vestuaristas, iluminadores este levantar un evento así en vivo televisado es brutal entonces se ha trabajado en un guion se ha trabajado con el director para que llegue se ensaye se pruebe y se triunfe Oye pero justo a pesar de que hay una estructura pues también impone estar en un recinto como el teatro de Goyado y llevar una las riendas de una gala tan importante o sea necesitas también como agilidad mental y estas cosas que tú las tienes pero me imagino que siempre da como ese nervio Fíjate que yo no soy de subirme a las montañas rusas porque me da mucho susto apenas es algo que estoy intentando hacer en la vida porque ahora sí me está tocando en la vida pero para mí estas son las montañas rusas sí es impresionante sí es una responsabilidad grande pero no sabes cómo lo disfruto me maravilla tener la oportunidad de decir en frente de la industria y de reconocer y de mencionar nuestro cine ahora para todo el mundo claro oye ¿qué has visto por ejemplo en esta edición? o sea ¿qué películas te han llamado la atención? yo no te voy a decir porque luego ahí dicen ahí dicen este ella le va a estos pero digo a nivel general pues o sea ¿qué pandorama encuentras sobre las películas que están nominadas? fíjate que me gusta que hay un poquito de todo y eso está padre porque nuestro cine tiene de todo ¿no? nuestro cine tiene cine documental cine de denuncia tiene cine de comedia tiene muchas cosas que de pronto el público no lo sabe y creo que también por eso es tan importante que hagamos este tipo de ceremonias y que se hagan tan masivas que los medios las puedan promover para que la gente diga ah no manches que hay tantos festivales de cine ah no sabía que se hacía cine de terror ah no sabía en México digo ahora incluso hay cine de terror nominado o sea hay somos referente en otros países por nuestro cine y es importante que nosotros como mexicanos lo reconozcamos me encanta que hay de todo me encanta que hay amigos amigas amigues nominades y pues nada me encantará ver ahí a toda la gente diciendo que nervio oye además también cambia mucho o sea también está interesante que se hagan los premios en otras ciudades como Guadalajara esta es la segunda edición que se va a hacer los abriel pero bueno que también este las demás ciudades se sientan integradas al cine mexicano que nada más pienses que todo ocurre en la ciudad de México eso es muy bello porque justo como lo acabas de decir la industria se está descentralizando específicamente hablando del cine creo que estamos ya recibiendo y buscando apoyo no solo fideicomisos sino apoyos en general porque las producciones de otros estados siempre salen avante y entonces ahora estamos hablando de otros estados haciendo cosas de que ya no solo es una locación y se traslada todo el crew sino que ya hay gente haciendo cosas en diferentes lugares del país y eso me parece maravilloso creo que si somos una capital importante para la industria del cine y que lo estamos haciendo muy bien entonces si la ceremonia se mueve pues es porque el cine también se está moviendo claro oye tú que ya estuviste nominada a la Ariel también que que significado que se siente te duele la panza que significado tiene eso a nivel también profesional que se te reconozca que estés nominado que seas parte de esa industria fíjate que es bien importante te voy a hablar desde dos lados primero como artista me parece muy importante primero que nos reunamos en una ceremonia en donde tengamos la oportunidad de reconocer el trabajo de los demás no es solo el estoy nominado y yo me lo gané porque soy mejor porque el arte es subjetivo y de pronto no hay un mejor o un peor sino que estamos reconociendo el trabajo de los demás que nos podamos reunir en una ceremonia me parece muy bello porque no tenemos siempre la oportunidad de compartir con nuestros compañeros frente a frente y que dentro de una ceremonia podamos decir yo vi tu película y me encantó maestro me encantaría trabajar con usted muchísimas gracias por reconocer mi trabajo que la gente diga lo que tú hiciste estuvo padre no solo la academia sino el público los mismos compañeros siempre es gratificante y amoroso y desde mi punto de vista como productora de los premios metropolitanos de teatro me parece de suma importancia en este caso con el cine que nosotros mismos celebremos lo que estamos haciendo y que lo mostremos al mundo porque se está haciendo cosas muy padres y si ven que entre nosotros nos reconocemos y si ven que lo exportamos al mundo es porque lo estamos haciendo bien entonces creo que todo es un ganar ganar tengo que preguntarlo yo sé que ya me habías dicho que igual bueno a lo mejor el presentador o la presentadora no tiene que interferir en sus opiniones sobre quién va a ganar y quién no pero alguna percepción que tengas sobre la mejor película mejor actriz mejor actor ay no sé es que no fíjate que o sea mi corazoncito es así de mucho amorcito y yo amo a Mónica Huarte y me parece que su trabajo en Señora Influencer fue espectacular a mí me tocó compartir con ella casi cuando terminaba de hacerla y creo que es un gran trabajo que además sonó muchísimo no solo por lo bien que le fue sino porque generó mucha polémica entonces independientemente de lo mucho que la amo y lo mucho que la admiro me parece que fue gustar su trabajo ok oye también vas a decir que yo le voy también estabas hablando un poco sobre cómo la industria mexicana se abre distintos géneros pero también tú cómo ves el panorama actual de cómo se comercializa cómo funciona un poco la exhibición cuál es el panorama que tú tienes como productora como actriz mira te voy a decir he tenido la oportunidad de hacer cine en otros países y creo que en México lo estamos haciendo increíble no quiero que suene a cebollazo ni nada pero verdaderamente lo hacemos muy bien nuestra industria no le debe nada a nadie y si nos alcanza para hacer cosas maravillosas estamos haciendo estamos cambiando también los discursos ya lo vemos con otro tipo de películas ya no es sólo el cine de denuncia o el cine mexicano no el nuevo cine mexicano ya hablamos de muchos temas ya tenemos diversidad en las narrativas ya no hay el final feliz ya no hay el final extremo en donde hay los mexicanos pobrecitos creo que ahora hablamos de muchas cosas y eso me parece bello he tenido también la oportunidad de platicar con gente que ha hecho cine muy muy grande y viene y hace con nosotros y dice wow lo hacen muy bien entonces sé que estamos avanzando en pasos grandes las plataformas nos dan oportunidad cada vez a poder generar más y creo que lo único que diría es que como espectadores nosotros como parte del gremio estamos intentando mostrar nuestro cine al mundo mostrar nuestros discursos al mundo como espectadores busquemos porque ya no hay una alternativa digo ya hay millones de alternativas ya no hay pretexto para decir ay no vi tu película ay es que no sabía ¿a poco se hace cine de terror? ¿no? hay infinidad de festivales hay infinidad de cuentas de Instagram hablando de lo que se está haciendo entonces ya solo queda que el espectador venga y lo consuma para que pues se exporte más claro y además también cuando a una industria le va bien como al cine pues otras también les va bien ¿no? como al turismo o como al consumo total y estas cosas ¿no? exacto ¿cuánta gente no conoce nuestro país por las películas ¿no? por la televisión nuestras costumbres por eso también es importante las narrativas que nosotros tocamos porque de pronto la gente dice ay no es que en México solo pasa esto ya sabes ¿no? en México el mayor índice de muerte es caída por las escaleras porque eso veíamos en los ochentas en las telenovelas entonces que mostremos al mundo todo lo que somos me parece maravilloso va Michelle oye también digo cuando estás en una alfombra pues este también hay que hablar por ejemplo por el diseño mexicano no sé si ya decidiste quién te va a vestir cómo va a estar la onda en eso estamos en eso estamos estoy muy emocionada porque además pues todo es a distancia porque yo estoy acá y el diseñador está allá pero ahí andamos viendo unas fotos estoy muy contenta porque porque a mí me encanta además eso de las alfombras y andar vestida de cualquier cosa ya sabes que yo soy la más feliz entonces estoy muy emocionada también por eso va que va Michelle pues te agradezco mucho la entrevista y acá nos vemos entonces el fin de semana y además apoyar el talento de allá porque el diseñador o los diseñadores con los que estoy trabajando ahora son de Guadalajara ¿se puede decir los nombres o no? no porque todavía estamos en veremos va que va nos vemos entonces aquí el fin de semana que emoción un besito gracias bye